Muy bien. Va a hablar en primer lugar Ángela Ribeiro. Es investigadora científica del Centro de Automática y Robótica y desde febrero del 2018 es la vicepresidenta adjunta de transferencia de codonocimiento del CSIC. Ha dirigido múltiples proyectos de investigación relacionados con la implementación de soluciones basadas en inteligencia artificial y robótica para agricultura de precisión. Su trabajo de investigación ha dado lugar a más de 200 publicaciones en revistas, actas de congreso y capítulos de libro. Y en cuanto a innovación, ha puesto en marcha desde el año 2019, desde principios del año pasado, el proyecto Dinamiza, cuyo objetivo es aumentar el número de empresas de base tecnológicas creadas en la Comunidad de Madrid y creadas a partir de de biotecnología del CSIC y nos lo va a presentar ahora mismo. También recientemente ha puesto en marcha el proyecto Imprime, cuyo objetivo es aumentar el número de empresas también en la Comunidad de Madrid que innoven a través del conocimiento científico. Muchas gracias, Ángela. Una cosa, os avisaré cinco minutos antes del final de las presentaciones, ¿vale?, para que intentar que la jornada no se alergue mucho. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos. Esta es la segunda vez que hacemos esta jornada y lo que intentamos es concienciar de la capacidad, bueno, concienciar de la capacidad que tenemos nosotros como investigadores, creo que no necesitamos concienciarnos, aunque ahora vamos a ver unos números, pero concienciarnos de la responsabilidad o parte de la responsabilidad que tenemos en intentar que esa investigación tan de excelencia al final también revierta en la sociedad en forma de innovación. Entonces, voy a dar unos números para que veáis cuál es la situación de España de excelencia científica y cuál es la situación de España en innovación en las empresas y después pasaré a presentar el proyecto Dinamiza. Voy a analizar también capacidades que tiene el CSIC y lo que significa el CSIC dentro de ese contexto de excelencia científica en España. Bueno, la primera transparencia, lo que os está mostrando es uno de los posibles rankings que podéis encontrar disponibles, este es el de CCI Mago. A mí me gusta porque es muy fácil extraer información de él y ahí veis que en lo que representan publicaciones tenemos en el intervalo de 1998 a 2018 España en ese intervalo ha desarrollado casi 1.400.000 publicaciones y se encuentra en el ranking mundial en la décima posición. En lo que se refiere al interés que despiertan esas publicaciones, que los podríamos medir con el índice H, estamos también en la décima posición. Si solamente hablábamos del año 2019, estamos en la posición 12, pero cuando analizamos todo lo que es el acumulativo del periodo, estamos en la posición décima. Si hablamos de innovación, lo que tenemos es que analizar nuestras empresas y si lo que analizamos son las empresas españolas pymes, nos encontramos con un gráfico como el que veis aquí, donde estamos en una posición dentro del grupo de los moderadamente innovadores. Si os fijáis, cerca de lo que tenemos son amarillos, luego hay unos verdes claritos y unos verdes más oscuros, no se ven así en la proyección, pero la transparencia es así, hay unos verdes más claros y unos verdes más oscuros. La posición media de Europa es la barra de color azul y cerca de esa barra de color azul estaría Portugal, que es más innovadora que nosotros en estos momentos, y España estaría situada en ese bloque. Si hacemos el análisis por regiones, nos encontramos con esas transparencias. Esto es todo un estudio que se realiza anualmente en Europa, entonces tenéis la situación que nos encontrábamos en 2018 y la situación que tenemos en 2019. Como veis, ha empeorado lo que se refiere a España. España en 2018 era toda ella moderadamente innovadora con zonas como Cataluña o Madrid, que eran algo más innovadoras. Y en 2019 esas zonas siguen siendo algo más innovadoras, pero ha empeorado toda la zona de alrededor, que sería Extremadura y Castilla. Sin embargo, en Portugal, es por poneros, porque veáis un poco también cómo evolucionan los diferentes países. Portugal, sin embargo, el norte de Portugal es innovador y en España hemos perdido innovación en la parte del País Vasco. Bueno, fijaros el contraste entre estar en una posición en el mundo muy buena en cuanto a posición científica y tener pymes poco innovadoras, sobre todo en aquellas zonas donde uno podría esperar que fuésemos innovadores, como es Cataluña, como es Valencia, la zona de Valencia, como es Madrid o como es el País Vasco. También tenemos esta gráfica que muestra la relación que existe entre la innovación y el desempleo. Clarísimamente, los países con menor desempleo son también más innovadores. Al final, con esto, lo que os quiero decir es que nosotros tenemos una responsabilidad en intentar, por lo menos es verdad que hay otros agentes, otros actores que también son importantes, porque a nosotros realmente nos están valorando siempre por nuestra parte científica y no por la capacidad que tenemos de trasladar esa parte científica al tejido empresarial. O sea, digamos que esto tiene que ser un abordaje desde muchos puntos. Pero conviene ponerse las pilas institucionalmente y como organismo para intentar hacer todo lo posible y empezar a tener importancia y peso en la innovación, puesto que nuestras ideas son interesantes. Y ahora voy a analizar dentro del contexto español y europeo cómo se encuentra el CSIC. Fijaros, este es el ranking, es el CEIMAGO. He cogido este, porque no iba a poner absolutamente todos, he cogido este, que es la situación en 2019 del CSIC en la región. Cuando hablamos de la región, hablamos de la región europea y estamos hablando de Europa oeste, de la zona oeste de Europa. Si os fijáis, el CSIC ocupa la posición sexta y el numerito que hay, entre paréntesis, es la posición que ocupa en el ranking general. Estamos hablando de todo tipo de instituciones que se dedican a investigación, públicas y privadas, incluyendo universidades. Es decir, que en el ranking mundial el CSIC está en la posición 21. Y si solamente hablamos de Europa y de su zona europea, está en la posición sexta y, además, por encima de instituciones similares a la nuestra en países como Italia o alguna universidad de renombre, como puede ser la Universidad de Cambridge o el Imperial College. Si analizamos la situación en 2019 del CSIC en España, estamos en la primera posición. Y he puesto esto, está claro que estábamos en la primera posición, porque quiero que veáis también el número que está entre paréntesis. La siguiente institución que aparece en la posición 2 es la Universidad de Barcelona, pero en el ranking general la Universidad de Barcelona está en la posición 182. Esto es importante, a lo mejor eráis conscientes, pero es verdad que no lo ponemos en valor. Y es importante ponerlo en valor porque es toda la capacidad que tenemos. Es cierto que tiene que ver con nuestras dimensiones, pero también tiene que ver con la excelencia de nuestros investigadores. Esta es una comparativa entre el CNRS, porque es la que aparece en primera posición, y nosotros, y como veis, y esto es fundamental, el CNRS en los percentiles están los primeros, en todos incluidos innovación. Y nosotros estamos en todos menos en innovación. De acuerdo, la innovación se mide, eso yo he pedido expresamente a los de SCI Mago que me enviasen cómo miden y cuáles son las valoraciones que hacen, y la innovación está basada fundamentalmente en las patentes, y está basada en las veces que nuestras patentes se consideran dentro de otras patentes. Se nos referencia, o sea, es una forma parecida a la de los artículos, pero en versión patente. La patente es, nosotros en el CSIC tenemos muchas formas de proteger resultados, pero digamos que la que es pata negra es la patente. Vendría a ser como los artículos indexados. Bueno, lógicamente estos números son debidos a que tenemos también mucho personal, o sea, sabéis que somos 123 centros distribuidos por toda España, en todas las áreas del conocimiento, pero en total somos 11.000 personas, prácticamente somos aproximadamente 10.500 personas, de los cuales 3.600 aproximadamente son investigadores. Y luego tenemos, estos son todos números de 2018 que son de la última memoria. Esos son los datos económicos, los ingresos de ese año, y cómo se distribuyeron, que eso es muy importante, entre la cantidad que nos dio el Estado, que fueron 400 millones, 450 millones, que son dinero que se utiliza fundamentalmente en pagar sueldos e infraestructura, y luego el dinero que captamos nosotros de forma competitiva, que es alrededor de 260 millones, de forma competitiva. Los gastos, bueno, pues el año 2018, pues fueron inferiores a los ingresos, luego ahí tenemos siempre un remanente, que es con lo que cubrimos, pues digamos, el funcionamiento de extras, de extras, modificaciones que se hacen en los centros, etc. O sea, que hay un gasto. Bueno, en cuanto a las cifras de publicaciones, que son las que se utilizan luego, bueno, pues las cifras de publicaciones, que son las que se utilizan luego para realizar los análisis estos de excelencia, nosotros tendríamos y sumamos todo, exceptuando las tesis leídas en 2018, aportamos el 24% de la cifra de publicaciones de 2018. Es decir, que tenemos un peso muy grande dentro de lo que marca la excelencia en la investigación española. ¿Qué nos pasa? Pues esta es una transparencia que la he cogido del ministerio, pero nos pasa esto, que al final pedimos proyectos para hacer experimentos, para publicar, para poder pedir proyectos, para hacer experimentos, para publicar, y estamos ahí en esa rueda. Y lo que tenemos es que salir de esa rueda, o sea, seguir por ahí, pero también salir. ¿Y qué debemos hacer? Transferencia del conocimiento a la sociedad. Tenemos que cerrar el círculo de I más D más I y de generar riqueza. Y tenemos que ponernos las pilas. Y entonces, nuestra idea, bueno, estos son los números del año pasado, me ha dicho de cinco minutos rápidamente de lo que es innovación y lo que es transferencia en el CSIC, tenemos que mejorarlos. Quiero que sepáis que hay una unidad en el CSIC muy bien dotada de gente muy preparada que os pueda ayudar. Cualquier cosa que se os ocurra, venid a vernos. Hacemos protección de resultados. Colaboramos, os ayudaremos a buscar la mejor forma y mejor para todos de colaborar con las empresas. Hacemos promoción y comercialización de nuestros resultados. Y tenemos esta promoción de BTES que es donde entra esta jornada, dentro de esta promoción. Además, tenemos un sistema de gestión de calidad que nos permite ser el único departamento dentro de la organización central con un certificado ISO de calidad. Tenemos una unidad de apoyo transversal jurídica que nos puede ayudar y una unidad transversal de gestión económica, que es la que se encarga del tema de los cobros de regalías, de los contratos que tenemos con las empresas. Bueno, tenemos, como es tan importante para nosotros todo esto de la transferencia, lo que tenemos es un objetivo específico en el plan estratégico del 2018-2021 que es reforzar y dinamizar la generación y transferencia conjunta del conocimiento y que se desarrolla en toda esta serie de objetivos que veis aquí, donde hay un objetivo expreso para las empresas de base tecnológica. Y ya solo comentar rápidamente lo que es dinamiza, dentro de todas las actividades que estamos intentando desarrollar para ayudaros a hacer la transferencia, porque entendemos, o yo por lo menos entiendo como investigadora, que sabemos publicar, sabemos investigar, sabemos pedir fondos para nuestra investigación y lo hacemos bien. No sabemos transferir, desearíamos, hay una gran cantidad de gente que desearía transferir, pero no lo podemos meter en nuestro día a día, porque es volver a empezar y aprender un formato nuevo de trabajo. Aquí estamos en esta unidad, en esta vicepresidencia, para ayudaros en eso. Bueno, dinamiza es un proyecto que se desarrolla en diferentes etapas. En una primera hay una serie de seminarios, queremos realizar dos al año, tres al año, ya veremos, pero un mínimo de dos para informar y sensibilizar. A partir de ahí, la gente que se quiera apuntar puede ir a unos talleres para ver un poco cuál es su idea de negocio. De ahí tenemos la posibilidad de que esos grupos entren dentro de un programa de tutorización. Y es un programa que dura cuatro semanas o de aceleración, en el que se les va ayudando a poner esa idea de negocio. Tendremos aquí un ejemplo de alguien que ha estado en el programa primero que hemos hecho el año pasado, que es poner esa idea de negocio en un plan de negocio y establecer bien, con esas tutorizaciones y ese programa de aceleración, establecer bien cuáles son las claves y las partes más importantes de su negocio y orientarlo de forma adecuada. De todas formas, nos va a hablar un poquito del programa Luz, que es la persona que lo ha desarrollado y que nos ha ayudado. Muchas gracias, Ángela, por la presentación y por ajustarte al tiempo. Justo en consonancia con lo que contaba Ángela, en la semana próxima, el jueves 5 de marzo, vamos a hacer un taller que llamamos Taller Canvas, donde quien tenga una idea de negocio, durante una mañana lo plasma en una herramienta que se llama Canvas y donde os vamos a apoyar a hacer un primer borrador de ese Canvas, una idea muy inicial. Quien quiera apuntarse, esta noche lanzaremos la convocatoria o nos lo decís y os apuntamos ahora. Y también en el mes de marzo empezará un nuevo programa de aceleración de lo que ha comentado Ángela, que luego Luz nos va a contar la metodología que hay en ese programa de aceleración, la misma metodología que hubo en la primera edición. Y también nos animamos, a quien tenga una idea de negocio, pues venir primero al taller de la semana que viene y, bueno, pues animarse a participar en el programa de aceleración que dura cuatro meses. Ahora nos va a presentar Javier Echave. Nos va a hablar sobre la creación de empresas de base tecnológica en el CSIC. Javier Echave es doctor en Medicina y Cirugía General. Hizo su tesis en investigación clínica en el Hospital de Cruces y luego, posteriormente, hizo un postdoctoral en el Centro de Biología Molecular del CSIC. A continuación, realizó un máster en análisis y gestión de la ciencia en el año 95-96 con el fin de reorientar su carrera para el mundo de la gestión de la investigación. Ha sido responsable de la unidad de comercialización de la Vicepresidencia Adjunta de Transferencia del Conocimiento desde el año 2001 hasta el año 2012 y, a partir de este año, a partir de 2012, empezó a ocupar el puesto que tiene actualmente, que es responsable de la unidad de protección de resultados y también en la unidad de promoción de empresas de base tecnológica. También es evaluador de la ANEP y nos va a contar la creación de empresas de base tecnológica. ¿Esta es la presentación? Pues sí, la verdad que, escuchando lo que cuenta Beatriz de mí, han pasado bastantes años dedicados a transferencia y ahora que es un privilegio trabajar en el Consejo con investigadores del Consejo y de otros colaboradores de otras entidades para poner en valor los retos del Consejo y generar riqueza, que es, al final, lo que igual a todos yo creo que nos puede interesar. Lo voy a hablar un poco, como antes Gela ha comentado y muy bien, al final la experiencia nuestra es que la ciencia de calidad genera transferencia y genera transferencia también de calidad. Y el tamaño o lo que creemos que somos en España en cuanto a volumen, capacidades, no desmerece 47 o 48 millones de personas, ciento y pico mil investigadores en OPIS, universidades, hospitales, 11.000 en el Consejo, no desmerece nuestra capacidad, está acorde al tamaño que tenemos y tenemos una buena ciencia. Lo que hay que buscar es que esa transferencia sea compatible con las actividades de generación de conocimiento y os tenemos que contar que eso es posible. La transferencia es compatible con la generación de conocimiento de calidad, hay distintos instrumentos de transferencia, aquí veis un gráfico que intenta resumirlos en cuatro instrumentos o procesos, uno de ellos es ser capaces de analizar y valorar y poner en contexto esos resultados que generamos y protegerlos de la manera más conveniente, porque la protección de las distintas maneras que puede haber va a incrementar el valor cuando se lo presentamos a terceras partes, inversores, empresas, socios, colaboradores. Tenerme acostumbrados a colaborar con empresas mediante contratos, tienen un problema, se da una solución técnica, buscan un nuevo producto, se genera un nuevo producto con un contrato. Esos resultados que identificamos, que creemos que tienen una proyección de futuro en transferencia y pueden llegar a ser útiles en forma de mercado o servicios en el mercado, pues al final hay que darlos a conocer. Hay que buscar empresas que vean esos pros y ese valor de esos resultados y quieran adquirir esos derechos de licencia para asumir la obligación del desarrollo y la puesta en el mercado en colaboración con nosotros, con nuevos contratos. En ocasiones, pues eso no es tan fácil, porque los resultados de investigación que generamos están en el estadio de desarrollo temprano y a veces, pues el recorrido, la impresión, el riesgo, pues no es fácil que haya empresas ya existentes que buscan productores más acabados para meter en una caja y vender al día siguiente. Lo que hemos comprobado también es que somos capaces de generar con socios, con los propios emprendedores o investigadores del CSIC, con socios tecnológicos, inversores, business angels, tutores, etc., de generar unos instrumentos que acaban en la creación de una empresa privada nueva, normalmente una SL, que con activos, con derechos y con recursos, y asumiendo un riesgo que las otras no asumen, pues asumen esa obligación de desarrollo y poner el producto en el mercado, con el apoyo del CSIC y del grupo de emprendedores. Todos estos instrumentos, que igual aquí los veis separados, se llevan a cabo en el Consejo y en muchos grupos de investigación los han integrado todos ellos en función del resultado, o en función del momento, en función de las prioridades, con la labor de generación de conocimiento nuevo. Eso requiere apoyo de la institución, apoyo de nuestra VATC, y ahí estamos para que estos instrumentos se usen de la manera más completa y más exitosa. Esta es la estructura de la unidad, que ya os he comentado, Ángela, que es para nosotros una empresa de base tecnológica, un spin-off, o también en alguno lo pueden llamar start-up, spin-out, hay nombres y definiciones un poco a gusto del que quiera. A nosotros, al final, lo que queremos es que haya pymes innovadoras en España, en tejido industrial. Al final, son empresas nuevas, basadas en tecnología, que se ha generado previamente en el CSIC y que licenciamos esos derechos a esa empresa para que saque adelante el producto, el servicio de valor añadido. Además, en el capital social, que ahora os explicaré, además de socios de distinto tipo que aportan valor, también los trabajadores del CSIC, funcionarios o contratados, pueden participar en el capital social a nivel privado. Entonces, es un proceso que está encadenado con identificar esos resultados, valorar cuál es la mejor forma de protección, valorar igual desde el primer momento en la UATC que eso puede ser la base de una empresa tecnológica, o el grupo de investigación, por nosotros mismos, de manera proactiva, creemos que es así y lo ponemos encima de la mesa, o el propio grupo de investigación, el propio investigador, cree que esto puede ser la base de una empresa de base tecnológica. Y nos ponemos a trabajar con ese deseo, con esa primera información, en estos aspectos que son la base de crear una empresa de base tecnológica, generar un grupo promotor de emprendedores, valorar los roles, hay que buscar financiación lo antes posible, hay que definir, como decía Ángela, y explicará también, Luz, todo ese trabajo, esa idea de trabajo en un plan de negocio, vosotros estáis acostumbrados a escribir proyectos, sois en potencias, sois emprendedores, como investigadores, porque gestionáis recursos humanos, tiempos, plazos, las relaciones con terceras partes, tomáis decisiones, y luego, al final, esa relación, una vez que acaba definiéndose contractualmente, en la casa de una empresa privada, con la institución, en base a los contratos que veamos necesarios desarrollar y firmar, negociar y firmar entre las partes, al menos una licencia. El objetivo nuestro es que toda la cartera tecnológica que generamos al año, que serán, manejaremos unos 400 activos, desde patentes, secretos empresariales, varias vegetales, todos, en un momento determinado, también tengan ese análisis de posible base para hacer un spin-off. No solo licenciar a una empresa ya existente, porque buena parte de la cartera tecnológica acaba siendo abandonada, porque no encontramos esa empresa ya existente, o no hemos sido capaces de interiorizarlo como una posible EBT, o no era el caso. Pero nosotros, para que hagas una idea, el 25% de esa cartera está ya en formato EBT como base para montar empresas. ¿Cómo hacemos eso? Pues con estrategias de arriba a abajo y de abajo a arriba. Los investigadores vienen a nosotros con la idea de emprendeduría, fomentamos el espíritu y la sensibilidad de emprendedora con jornadas como este tipo, pero al mismo tiempo también nosotros analizamos, como unidad de protección, analizamos y evaluamos aquellas tecnologías que aunque el investigador al inicio no piense que pueda ser una base de una tecnología, de una empresa spin-off, pues al final se acaban convirtiendo en spin-off. Digamos que lo que no queremos es perder oportunidades y que lo que queremos es que valoréis en positivo siempre vuestro trabajo. Que aunque veáis posibilidades a futuro, a largo, a medio, a largo plazo, aunque tengáis dudas, vengáis a hablar con nosotros. Porque nosotros ya con la información que tenemos de muchos de vosotros ya lo estamos haciendo, pero necesitamos que vosotros también acudáis. Lo que es verdad es que las empresas de base tecnológica y las del Consejo son muy intensivas en tecnología, requieren, van a tener todas un mercado internacional, van a tener una repercusión grande a nivel económico en cuanto a necesidades económicas de lanzamiento. Y ahí la protección es imprescindible. Cualquier socio, cualquier inversor, cualquiera que se quiera comprometer, lo primero que pregunta es cuál es el objeto de la empresa, cuál es la protección que en un momento determinado te va a permitir con una patente ofrecer un monopolio a nivel internacional. Un secreto empresarial, pues tener información que otros no tienen. Ese ejercicio de protección hay que hacerlo siempre desde el principio. Lo hacemos siempre, si haya una idea de BT o no. Y ahí lo que os muestro es para que veáis distintos tipos que aunque la patente pues es por el momento el tipo de resultado que más se utiliza, pues cada grupo de investigación, cada área científica, cada resultado en sí mismo puede requerir y se debe proteger de otras formas. Software, secreto empresarial de manera complementaria, una patente con un material biológico con limitación de acceso al material biológico. Es decir, esa labor pues es muy necesaria y hay que ponerlo encima de la mesa pues cuando forma parte de ese plan de negocio. Hay que tener en cuenta que los resultados nuestros están en estadios muy temprano. Este gráfico igual os suena a la mayoría que estáis en proyectos europeos porque de alguna manera tienes que saber posicionarte de cuándo empiezas en un proyecto, si estás en un nivel bajo de esa idea y a dónde quieres llegar con esa financiación que te da un proyecto europeo o cualquier otro proyecto. Te tienes que posicionar de dónde salgo y a dónde quiero llegar. Pues esto, la experiencia es que la mayor parte de los resultados de investigación del Consejo está en estadio 3 o 4 y que, pues para montar una espinó pues hay que hacer una prueba de concepto que incrementes en los niveles. ¿Vale? Pero bueno, ahí están. Esto es para que veáis las espinógenes que han generado el Consejo en los últimos años, cómo hay sectores técnicos de desarrollo como es la nanotecnología, en el que la creación de empresas tecnológicas es casi el principal instrumento de transferencia y han sido el receptor de las licencias de patentes más de más de la mitad. Es decir, sectores muy disruptivos, muy emergentes, pues realmente cuesta incorporar en la mentalidad de empresas y asistentes la utilidad de nuestras tecnologías en el sector nano, por ejemplo. ¿Vale? Hay otros sectores más clásicos que no... Financiación. Solo deciros que hay distintas vías de financiación, grandes, pequeñas, para empezar, para hacer ampliaciones de capital. Es una de las grandes de las limitaciones que pueden tener montar una empresa de base tecnológica. En el caso nuestro, además, son muy intensivas en tecnología y, por tanto, en inversión. Pero bueno, nosotros nos vamos especializando en acudir en función de cada spin-off a esos foros, convocatorias, fondos de inversión, business angels, búsquedas de proyectos, concretos, colaboración público-privada, etcétera, que nos permiten ir asegurando cierta financiación, al menos por al inicio, que es cuando más cuesta. ¿Vale? Cada caso es particular, las circunstancias del proyecto son particulares, los tiempos, unos son más cortos y otros no tantos, y la financiación, pues podemos aprovechar distintas vías que hay, acudiendo a calls, convocatorias, a fondos, cada uno tiene unas premisas, pues no hay que diseñar ninguno de ellos porque además pueden ser complementarios. Y esto, ya para ir acabando, pues es la parte más importante a la hora de plantear una EBT pues que con éxito, es la causa por la que la más de la mitad de las EBT que fracasan se debe a al equipo emprendedor. ¿Vale? Tiene que, os tiene que quedar claro que como trabajadores públicos, funcionarios o contratados, podemos participar en empresas de base tecnológica, es decir, empresas privadas. ¿Vale? O sea, la ley de incompatibilidades establece que no se puede tener más del 10%. Hay que tener en cuenta también que la mayor parte del personal investigador, el de plantilla 100% y otro investigador contratado suelen tener, suele estar a, se les aplica la exclusividad en sus actividades científicas y técnicas. También, los investigadores, los emprendedores no pueden ocupar cargos de la empresa ni cobrar directamente, pero, eso no es un hándicap. ¿Vale? Son pautas que perfectamente se pueden gestionar, se pueden dar transparencia, se pueden organizar para que la relación entre las personas del consejo, trabajadores que siguen siendo el consejo y al mismo tiempo dueños de una parte del capital social de una empresa privada, se gestione sin conflicto de intereses, de manera transparente y realmente porque tiene el aval del trabajo y la trazabilidad que hacemos en la OVTC. ¿Vale? Son las condiciones que hay que cumplir, pero estamos perfectamente legitimados y preparados para facilitar ese proceso. ¿Vale? La forma de facilitarlo es ponernos en contacto con nosotros o nosotros con vosotros para empezar a valorar y poner la información en su sitio, ¿vale? Y los derechos y obligaciones de cada uno. Al final, las EBT son oportunidades para generar nuevas colaboraciones, para buscar generar nuevas vías de financiación del grupo. Hay que distinguir bien los roles del emprendedor dentro y fuera del consejo o en la empresa. La palabra compartir es principal. Hay que hacer un esfuerzo entre todos y hay que saber compartir y distribuir los esfuerzos, los derechos y obligaciones. No deja de ser una salida profesional para investigadores. También, investigadores que van a seguir investigando en la empresa en el spin-off, que van a seguir liderando proyectos que van a ser, por ejemplo, CTOs, directoras de I+.D. Al final, dentro de este esfuerzo de análisis de la propiedad industrial, de dónde estamos, mercado, etcétera, pues tenemos que definir un plan de empresa, consensuarlo entre ambas partes porque es el que nos va a ayudar a definir cuáles son las condiciones de esa negociación, de esa licencia para que se aquilate, se homologue a la realidad de cada caso. Normalmente, se van a firmar contratos de investigación de apoyo tecnológico en el momento de la licencia o a posteriori y esos también los tendremos en cuenta. para que veáis un poco las cifras, estaremos generando unas 10 EBT de media en los últimos 6-7 años. Por áreas y por áreas del CSI o por sector de aplicación podéis ver que la mayor parte se centra en salud humana, es algo bastante típico, salud humana desde biomateriales, dispositivos médicos, sistemas de fármacos, etcétera. Eso ha ido cambiando en el tiempo y ahora hay más variedad y hay más EBT del sector de los materiales, de la nano, dispositivos electrónicos, etcétera. Ahí tenéis los datos de contacto de los compañeros que estamos en la unidad dedicados al tiempo completo de Beatriz Lara, en EBT, conmigo, y Ana Canda en el área de biomedicina, Seila en el área de micro y materiales y Pancho en agroalimentación y recursos naturales. Esta ya la habéis visto, así que he cumplido. Las preguntas las dejamos para el final, ¿no? Sí, si os parece, si os parece, como luz tendrá que irse antes del final del todo, después de la presentación de luz, hacemos un turno de cinco minutos de preguntas, si os parece, antes de la pausa, ¿vale? Bueno, pues ahora nos va a presentar, va a hablar Luz López, ella es facilitadora, bueno, ella es la persona que ha hecho, ha mentorizado y ha sido la instructora de la primera edición de aceleración de Dinamiza y va a hacer la segunda edición también de aceleración, es ella la que hace toda la formación y la que sigue a cada uno de los equipos. Es facilitadora empresarial en procesos de innovación y lead instructor en proyectos de creación y validación de spin-offs y startups. Es especialista en metodología Lean Startup y también trabaja activamente en temas de corporate venture, es decir, de acercar la innovación a las corporaciones a través de colaboraciones con startups y spin-offs. y durante los últimos ocho años ha mentorizado más de 400 spin-offs y startups. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias. Bueno, y el título de su presentación es Creando valor fuera del laboratorio, emprendimiento científico. Muy bien. Bueno, mientras la van poniendo quería agradecer a la VATC la posibilidad que me ha dado una vez más de estar aquí y por supuesto a vosotros que estáis aquí para escuchar lo que tenemos que deciros con la única intención de una palabra que vamos a empezar a... Bueno, estoy haciendo toda la presentación así muy rápido entonces ya esto nos va a costar tiempos. Estamos todavía lejos del inicio. Vale, como os decía el objetivo que tenemos hoy y sobre todo en mi caso ahí, ahí estamos. Ahora ya se supone que lo controlo yo. Sí, lo controlo yo. Perfecto. El objetivo que teníamos hoy o que yo tengo en concreto es hacer algo que dentro de nuestra metodología llamamos evangelizar. Yo no sé, supongo que habéis oído en más de una ocasión esta palabra, evangelizar. Evangelizar significa pues bueno, algo que también ha dicho ya nombrado Ángela que es inspirar de alguna forma. La verdad es que el título que hemos puesto es Creando un valor fuera del laboratorio y emprendimiento científico porque yo comparto plenamente lo que ha dicho Ángela y es que tenemos una responsabilidad con el conocimiento generado y vosotros sois capaces de generar mucho conocimiento y hay una responsabilidad en positivo de trasladar ese conocimiento a la creación de una forma de riqueza que no solo es riqueza económica indudablemente es riqueza social es riqueza en muchos ámbitos y que nos permita pues seguir evolucionando a todos. vamos a ver cuatro cosas en estos 45 minutos que tenemos que es primero por qué emprender en el contexto de una organización investigadora son todos los proyectos de investigación aptos para el emprendimiento esto también es muy importante porque hay gente que parece que no identifica que lo que él está desarrollando pudiera ser una oportunidad de emprendimiento ¿qué necesito para poder emprender y por qué la metodología Lean Startup? la metodología que yo os voy a contar es una metodología que se empezó a utilizar hace más de 10 años en la Universidad de Berkeley que la creó un señor que se llama Steve Black y que basa el emprendimiento en el método científico lo cual lo que quiere decir es que aplica totalmente a vuestra forma de trabajar y a vuestro procedimiento de trabajar esa sería un poquito la explicación luego ¿qué hemos aprendido del emprendimiento científico y en concreto de la primera edición de Dinamiza? yo para mí una de las ponencias más interesantes que vais a tener con diferencia todas son muy interesantes pero una de las que más interesante va a ser va a ser la que luego haga Begoña Begoña es una de las personas que ha participado en el programa Dinamiza con lo cual ya sabéis que no hay mejor comunicación que el experiencial con lo cual Begoña os va a contar en primera persona qué es lo que ya ha vivido y por último haremos una breve introducción a cuáles son los beneficios del emprendimiento bueno aquí tenéis un poquito el perfil que ya me ha descrito Beatriz pero si alguien tiene o quiere conocer un poquito más a fondo pues ahí tenéis mi LinkedIn que bueno como sabéis LinkedIn es una herramienta de comunicación entre profesionales y yo os invitaría también a todos a que indudablemente si queremos hacernos visibles si queremos empezar a pensar también desde un punto de vista de negocio pues hay que también empezar a actuar un poco con las herramientas que nos ofrece el mercado vale yo os tengo que decir que yo soy licenciada en económicas con lo cual quiero decir que estoy lógicamente aquí desde el punto de vista más empresa pero como os ha dicho Beatriz llevo ya muchos años trabajando también en apoyar la transferencia tecnológica desde el ámbito universitario y de centros tecnológicos vale entonces ¿por qué emprender en el contexto de una organización investigadora? lo primero que nos tendríamos que plantear es qué significa emprender ¿qué es emprender? pues fijaros la RAE dice emprender es acometer y comenzar una obra un negocio un empeño especialmente si encierran dificultad o peligro esto motiva porque una vez que te dicen que ya hay dificultad o peligro pues ya esto una de dos salimos corriendo o al revés decimos esto es para nosotros esto es un reto pero bueno lo que está claro es un comenzar ¿vale? es un negocio eso está bien no hay que tener miedo a la palabra negocio al revés los negocios pueden dar muchísimas satisfacciones a mucha gente y sí que nos están diciendo o nos anticipan que encierta una dificultad o peligro nada que no sea salvable en muchos casos ¿vale? ¿cuáles son las dificultades o peligros? pues fijaros hablamos de que la puesta en marcha de negocios tiene una serie de riesgos añadidos hay riesgos técnicos hay riesgos de mercado o incluso hay riesgos de gestión los riesgos de gestión van muy vinculados al tema de los equipos y de la propia gestión empresarial para mí de todos estos riesgos tengo claro que el riesgo técnico en vuestro caso es muy controlado o sea vosotros sois muy buenos haciendo cosas y teniendo un conocimiento muy elevado ¿vale? el riesgo de gestión digamos que es el riesgo anexo a que somos personas y trabajamos en equipos lo tenemos en todos los sitios y el riesgo de mercado es el que también al que también nos enfrentamos cualquier tipología de empresa o sea en este momento para que os hagáis una idea vivimos en un momento de riesgo de mercado no en un momento de riesgo técnico ¿vale? si estuviéramos en los años 70 estaríamos hablando de un riesgo técnico es decir la gente no era capaz de fabricar muchas cosas y entonces el reto era desarrollar tecnológicamente o técnicamente lo que queríamos desarrollar ahora no ahora tenemos un conocimiento muy elevado y somos capaces de fabricar casi cualquier cosa pero el problema es que nuestro reto en este momento el de todos y cuando digo todos digo me da igual que seáis científicos que seáis empresarios que seáis estudiantes que seáis lo que sea desde el momento en que pensáis iniciar una actividad comercial el riesgo de todos es el riesgo de mercado que eso significa hacer cosas que luego no seamos capaces de vender y fijaros hacer cosas que luego no seamos capaces de vender ocurre cuando lo que estamos haciendo no responde a una necesidad del mercado ¿vale? porque esto es importante hay gente que hace cosas porque sabe hacerlas no porque alguien quiera comprarlas ¿entendéis la diferencia? ¿vale? en otros momentos de la vida hacer cosas porque sabíamos hacerlas y venderlas tenía un sentido porque tampoco había tantas cosas pero ahora resulta que es mucho mejor hacer cosas cuando sabemos que alguien necesita esas cosas ¿me he explicado? ¿vale? pues ese es el riesgo de mercado ¿cómo es nuestra realidad en un mundo globalizado digital y en la sociedad del conocimiento? ¿vale? esto es donde vivimos pues fijaros aquí tenéis una serie de imágenes que intentan trasladar cómo es nuestro mundo nuestro mundo es un entorno buca ¿sabéis lo que significa un entorno buca? un entorno buca significa que es volátil que es incierto que es complejo y que es ambiguo esto es como han definido ya llevamos con esta definición pues más de 10 años ¿vale? vivimos un momento en el que la volatilidad es decir lo que hoy funciona a lo mejor mañana no tiene que funcionar hay un alto grado de incertidumbre el mundo es complejo o sea fijaros la cantidad de problemas que hay en este momento sobre todo los geoestratégicos que son difíciles de solucionar no es hacemos esto hoy ¿no? son complejos ¿vale? y es ambiguo porque muchas veces ni siquiera sabemos exactamente dónde está el problema además vivimos un momento donde fijaros los ciclos de vida de los productos se han acortado estrepitosamente ¿vale? alguien que sacaba un producto en el año 80 casi podía vivir de él los próximos 40 años ahora los ciclos de vida de los productos cada vez son más cortos ¿esto a qué nos obliga? pues a sacar nuevos productos con mayor periodicidad ¿y qué necesitamos? para poder cuando digo productos siempre hablo de productos servicios ¿qué necesitamos para poder generar de una forma más recurrente nuevos productos o servicios? pues necesitamos innovación porque generar un nuevo producto requiere de generar nuevos atributos o nuevos conceptos ¿vale? por otra parte os digo una cosa ¿sabéis cuál era la vida media de una empresa que cotizaba en el Fortune 500 en los años 60? 60-70 ¿sabéis cuál era la vida media? al azar la vida media de una empresa ¿cuánto? 50 ¿vale? era 60 ¿vale? de hecho yo cuando empecé a estudiar económicas nosotros empezábamos estudiando un principio que se llamaba el principio de empresa en funcionamiento ¿vale? el principio de empresa en funcionamiento lo que venía a decir es tu vida es eterna ¿vale? y eso es un principio contable está en el plan general contable ¿de acuerdo? bien ¿sabéis cuál es la vida media en este momento de una empresa de Fortune 500? son 20 y bajando ¿vale? son 20 y bajando es decir en aproximadamente 40-50 años la vida media de nuestras empresas se ha reducido en dos tercios y se ha reducido en dos tercios porque el mercado las ha echado ¿y por qué las ha echado? ¿por qué han venido otras empresas que se adaptan mucho mejor a las nuevas necesidades? y claro yo aquí estoy hablando de nuevas necesidades ¿vale? una cosa que veremos es que todos los proyectos que tengáis todos tienen que partir de algo muy común a todos ellos y es que todos tienen que resolver un problema o una necesidad ¿vale? tenemos proyectos o tenemos negocios porque resuelven problemas o necesidades ¿qué pasa? que esos problemas o esas necesidades cambian en el tiempo porque claro en esas fotos por ejemplo tenemos que en este momento conviven cinco generaciones diferentes en el mundo los Yajos los X los Z los W ¿vale? y seguirán saliendo letras lógicamente todos ellos tienen una predisposición al uso de la tecnología a la digitalización a usos y costumbres etcétera y el mercado tiene que satisfacerles a todos ¿sí? lo que pasa que no hay un producto para todos tendremos que ir adaptándonos a cada uno pero cada vez nuestro cliente es más exigente está más informado esto también es muy importante la tecnología lo que nos ha dado es una capacidad de acceso a la información que antes no teníamos nuestros consumidores son mucho más inteligentes ¿vale? tienen mucha más información y mucha más a raíz de las crisis que hemos vivido donde el cliente todavía se ha vuelto más inteligente a la hora de optimizar lo que tiene versus lo que quiere ¿vale? tenemos un cliente que además es infiel ¿sí? antes era como éramos clientes de una marca para toda la vida y ahora somos clientes de aquel que nos satisface mejor las necesidades y no os cuento ya con los nuevos modelos de negocio ¿vale? que van saliendo que lo que hace es que fijaros antes estábamos acostumbrados a funcionar por industrias ¿no? la industria financiera la industria del metal la industria de resulta que ahora los límites de las industrias cada vez son más difusos la digitalización ha permitido de alguna forma invisibilizar esas fronteras y nos ha permitido la aparición de nuevos proyectos donde soportados mucho en el ámbito tecnológico en el ámbito digital ofrecer la demanda de esas necesidades de otra forma totalmente diferente ¿vale? yo creo que todos sabéis que Herbie es la cadena que ofrece más alojamientos en el mundo sin tener ni una sola propiedad ¿vale? todos sabéis que Uber es la cadena que más desplazamientos más acceso a movilidad presta sin tener un solo vehículo estamos hablando de otros modelos increíblemente más escalables increíblemente con un time to market mucho menor el time to market es el tiempo que nos cuesta llegar al mercado y que el mercado nos compre ¿vale? con lo cual las reglas del juego en general está cambiando esta realidad que veis ahí y nos afecta a todos a todos a vuestros proyectos o a vuestros o a vuestros conocimientos también o al resultado de vuestros conocimientos la transformación y el cambio constante es lo que guía esta nueva realidad y además lo hace a una velocidad muy elevada la digitalización lo que ha permitido es la aceleración de todo lo que está ocurriendo ahí fuera y la única palanca que conocemos para alinear la evolución de la industria con las necesidades del mercado se llama innovación porque pensad hemos dicho que hay un punto de partida y es que todo lo que hagamos tiene que responder a un problema o una necesidad esto lo que quiere decir es que en todo momento tenemos que ir alineados con las necesidades del mercado ¿vale? para ir alineados con las necesidades del mercado la palanca que tenemos se llama innovación y vosotros hacéis innovación ¿vale? todas las empresas todas han tenido un cambio radical respecto a su postura respecto a la innovación ¿vale? no la consideran ya algo secundario sino aunque nos queda mucho tiempo la empiezan a considerar como algo prioritario porque además ellos saben que sus modelos de negocio tienen cada vez una vida más corta por lo que hemos dicho de pasar de 60 años a pasar a 20 años y esto que hoy nosotros estamos haciendo con vosotros que es evangelizaros en la posibilidad de esto dentro de las corporaciones ocurre estar las empresas se están dejando evangelizar mucho sobre la necesidad de la innovación de una forma recurrente dentro de sus corporaciones y una palanca que ellos tienen muy clara de cómo debe de introducirse esa innovación dentro de las corporaciones es a través de la colaboración con iniciativas tipo startup tipo CBT tipo spin-off que les permiten acortar el tiempo para incorporar esas investigaciones o esa innovación a sus empresas porque si las empresas tienen que desarrollar toda la innovación internamente el tiempo de desarrollo que ellas les lleva es increíblemente mayor que el que os lleva a vosotros con lo cual se está produciendo una simbiosis perfecta que es lo que se llama el corporate venture ¿vale? y que tiene diferentes mecanismos innovar es utilizar el conocimiento y generarlo si es necesario para crear nuevos productos nuevos servicios o procesos que son nuevos para la empresa o mejorarlos ya existentes consiguiendo con ello tener éxito en el mercado ¿vale? esto es simplemente para que veáis cómo innovar implica el desarrollo de nuevos productos o servicios para la empresa y con un objetivo muy claro que es tener éxito en el mercado y la innovación requiere conocimiento esto es lo que hay detrás de la innovación la innovación es una fuente de progreso y riqueza económica convirtiendo en una de las principales capacidades para crear empleo generar inversión y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos esto es lo que ratifica la responsabilidad sobre la necesidad de impulsar la innovación porque es una fuente de riqueza es la fuente de riqueza ¿vale? la transferencia de conocimiento desde la universidad los centros públicos de investigación a la empresa constituye uno de los ejes que vertebran la política europea de la innovación desde Europa se está impulsando mucho este tipo de iniciativas dentro de este contexto destaca la importancia de la creación y desarrollo de empresas de tecnología avanzada las EBT como una manera de transferir conocimiento del entorno científico tecnológico al empresarial es decir es una herramienta es una palanca que tenemos para poder acercar la innovación a las corporaciones por tanto tenemos un conocimiento que al final genera una serie de ideas y esas ideas cuando son comercializables porque las hemos validado en el mercado acaban constituyendo una spin-off ¿vale? definiciones de spin-off EBT y demás podéis encontrar varias no hay una única definición yo aquí simplemente he puesto alguna serie de características para que todos sepamos por qué estamos hablando de EBT y de spin-off y yo luego además hablaré Javier ya lo ha introducido de una palabra como es startup ¿vale? en cualquier caso las spin-off tienen que estar promovidas por miembros de la comunidad investigadora se crean a partir de un conocimiento son una investigación aplicada la importancia radical en el desarrollo de nuevas tecnologías y permiten la creación de empleo de alta calidad alto valor añadido y permiten el desarrollo regional ¿vale? esto sería una serie de características de lo que acabaría siendo una EBT por tanto la creación de las EBT o de las spin-off son una alternativa complementaria a los sistemas tradicionales de transferencia tecnológica con los que estáis habituados para la explotación de resultados de investigación y que lleguen a la sociedad ¿vale? las spin-off son empresas nacidas dentro de los centros de investigación y universidades de manos de los propios investigadores con el objetivo de transformar los resultados y conocimientos de la investigación en productos de alto valor añadido ¿vale? con esto acabamos la primera parte de introducción en la que yo lo que quería deciros es esta es la realidad del mundo la realidad del mundo está muy afectada por lo que está ocurriendo ahí afuera estamos en un momento de gran velocidad esa gran velocidad necesita o requiere de una rápida reacción por parte de los productores vosotros en este caso producís conocimiento que es transformado en productos y servicios para dar demanda a las nuevas necesidades que están ocurriendo y una de las formas que tenemos de hacerlo es a través de la creación de EBT o de spin-off ¿de acuerdo? y todo esto es una herramienta de transferencia tecnológica a la pregunta de si todos los proyectos son aptos para la investigación o sea perdón para el emprendimiento y que necesito yo os diría fijaros para que necesitamos para que un proyecto de investigación pueda convertirse en una idea de negocio pues lo único que necesitamos es lo que os he dicho antes lo que se le pide a cualquier negocio da igual que venga de un origen investigador o no y es que lo que estáis haciendo responda a una necesidad o a un problema ¿vale? entonces ha sido una pregunta rápida si os ponéis a pensar lo que yo hago responde a una necesidad o un problema estoy segura de que todos vais a decir que sí ¿vale? ¿estamos de acuerdo? ¿que todos vais a decir que sí? ¿sí? vale bien si yo os pregunto ¿no? hay uno que hace con la cabeza así muy bien está genial de verdad o sea está genial porque hay una segunda pregunta o sea si yo le pregunto si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos oye lo que tú haces responde a un problema o una necesidad todos decís evidentemente sí no voy a dedicar yo mi vida aquí a hacer algo que pienso que no resuelva nada ¿vale? es lógico está muy bien pero hay una segunda pregunta y es oye lo que vosotros hacéis ¿pensáis que la gente de fuera ve y comprende que responde o que resuelve un problema o una necesidad? o sea el que está fuera ¿comprende lo que resuelve exactamente? ¿todos pensáis que lo que estáis haciendo la gente comprende que resuelve algo? eso ya alguna duda tenemos ¿no? alguna duda tenemos y hay una tercera pregunta oye y lo que vosotros hacéis en realidad resuelve un problema o una necesidad ¿la gente de fuera es consciente o lo que estáis haciendo es hacer una mejora sobre algo que ya existe y que la gente ya está utilizando? ¿me explicaron esa tercera pregunta? es decir el resultado de vuestra investigación viene a mejorar algo que ya se está haciendo pero que en este momento ya hay una solución ¿entendéis? ¿sí? hay muchos proyectos no hablo ahora del ámbito científico hay muchos proyectos que lo que hacen son mejorar cosas que ya funcionan ¿vale? lo que pasa que mejorar cosas que ya funcionan implican que la gente quiera comprar esas cosas mejoradas me estoy explicando y vosotros diréis hombre pues todo el mundo quiere algo mejor y yo digo pues depende depende de cuánto le cueste ¿sabes? y cuando digo cuánto le cueste no quiere decir cuánto le cueste de dinero es que no sé si sabéis que el ser humano tiene una serie de barreras vale al cambio que son alucinantes ¿no? es esto y lo que decía el doctor House que la gente miente pues verdad que no miente con maldad ni nada pues somos gente muy agradable nos queremos hacer la vida agradable y a veces aunque pensemos que las cosas podían ser mejores o diferentes en realidad no estamos tan mal con lo que tenemos vale en algún caso con esto se los quiero decir en que en realidad todo tiene diferentes puntos de vista pero el punto de partida siempre es que tengamos un problema o una necesidad y que ese problema o esa necesidad no solo lo sintamos nosotros no solo lo veamos nosotros sino que tiene que haber mucha gente fuera que también vea que nuestro producto o servicio responde o resuelve a un problema o a una necesidad vale una vez que necesitamos que tenemos una idea de negocio o sea que necesitamos para que una idea de negocio lo podamos convertir en negocio vale y cuando hablamos de negocio claro la palabra negocio a veces está un poco mal vista porque la gente piensa que negocio solo es dinero no 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 y menos ahora que nunca yo no sé yo creo que todos somos conscientes ya de la necesidad de que todos nuestros negocios tengan un impacto económico sostenible y social vale a todos los negocios nos van a exigir una sostenibilidad con lo cual para hacer de esto un negocio es decir yo tengo una idea y ahora quiero un negocio lo que necesito es algo que llamamos el modelo de negocio vale que yo os contaré que es un modelo de negocio porque a lo mejor vosotros no sabéis que es un modelo de negocio vale y un modelo de negocio o la palabra modelo de negocio es la herramienta clave con la que vamos a trabajar durante todo el programa de dinamiza es nuestra herramienta el modelo de negocio vale ¿qué es un modelo de negocio? pues fijaros el modelo de negocio es una herramienta que creó un señor que se llama Alexander Osterwalder vale Alexander Osterwalder era un universitario que hizo su tesis doctoral en tema de organización y que él lo que dijo es mirad todos los negocios del mundo da igual de qué sector necesitan cuatro cosas necesitan una oferta es decir algo que ofrecerá al mercado necesitan una demanda que alguien nos compre lo que nosotros ofrecemos necesita una infraestructura más o menos intensiva imaginaros alguien que fabrica coches tiene una infraestructura muy intensiva vale necesita líneas de producción y necesita por contra alguien que quiere ser abogado necesita una infraestructura muy pequeña una mesita y poco más vale y luego hay una cuarta parte que es la parte financiera todos los negocios necesitan dinero más intensivo en capital o menos vale la empresa de coches necesita mucho más dinero que el despacho de abogados vale este señor Alexander Osterwalder lo que dijo es todas las empresas del mundo necesitan estas cuatro patas pero yo para ayudar a las personas que quieren montar un negocio a pensar sobre todo lo que tienen que pensar para que no se les escape nada voy a desframentar estas cuatro patas en nueve bloques es decir fue un tío que nos ayudó mucho porque lo que dijo es he detectado yo que para montar un negocio la gente tiene que pensar sobre muchas cosas pero a veces no sabemos sobre qué pensar ¿no? o sea es muy amplio pues necesitaría clientes tal no sé qué voy a ayudar voy a crear una herramienta sobre con la que si yo he pensado sobre todos los bloques que contiene esta herramienta tengo ya muy ganado que no se me va a escapar nada sobre lo que tengo que haber reflexionado ¿me explican? vale y este señor creó esta herramienta esta herramienta que como veis ahí tiene una forma de cuadraditos lo que llamamos bloques y que veis que tienen unos números asignados ¿vale? estos cuadraditos son conceptos sobre los que tenemos que pensar a la hora de crear un negocio empezamos por la propuesta de valor ¿vale? qué es lo que voy a ofrecer y por qué aquí es donde tengo que tener muy identificado claramente cuál es el problema o la necesidad que estoy resolviendo y cómo lo voy a resolver además mi negocio va a ir dirigido a un segmento de clientes es decir estoy haciendo esto para un segmento de clientes lo haré llegar al mercado a través de unos canales me relacionaré con los clientes de una forma determinada esto significa que seré capaz de atraer a mis clientes de una forma tendré una estrategia para atraer a mis clientes todo esto me generará una serie de ingresos claro porque yo estoy haciendo esto también para ser sostenible económicamente en este caso tendré que tener unos recursos claves es decir algo con lo que yo podría hacer todo esto seguramente tendré que hacer algún tipo de alianza con algún tipo de partner bien sea proveedor bien sea socio bien sea alguien que complemente mi propuesta de valor además tendré que hacer una serie de actividades clave que me permitan suministrar mi propuesta de valor y todo esto me generará una serie de costes de estructura de costes ¿vale? con lo cual os acabo de presentar la herramienta sobre la que si fuimos capaces de pensar sobre la idea inicial de negocio que tenemos y pensamos en todos estos bloques digamos que ya tenemos un punto de partida un orden de nuestro negocio con el que empezar realmente a construir un negocio que tenga posibilidades de ser útil en el mercado y sabremos que es útil en el mercado porque alguien estará dispuesto a pagarnos por ello ¿lo entendemos? vale perfecto bien esta es la forma que tiene esto es una herramienta que podéis encontrar en internet sin ningún tipo de problema ¿vale? si somos capaces de definir el modelo de negocio cuyo origen es una idea de negocio habremos pensado sobre todos los aspectos críticos de un negocio pero claro la última frase es la buena dice otra cosa es que estén validados es decir fijaros el modelo de negocio tiene que ser escalable repetitivo y rentable ¿vale? es decir estamos haciendo algo que tengamos un tamaño de mercado suficiente para que la gente nos haga que esto sea rentable es decir imaginaros que estamos pensando en un producto que solo necesitan tres personas en el mundo hombre pues será la bomba pero a no ser que lo vendamos muy caro muy caro muy caro no tendremos un tamaño de mercado como para hacer esto sostenible ¿vale? a la vez queremos que sea repetitivo es decir que seamos capaces de vendernos una vez sino n veces esto nos garantizará que tenemos un negocio y que sea escalable es decir que cada vez que produzcamos una unidad no nos cueste exactamente lo mismo producir la segunda unidad sino que lleguemos a tener una escalabilidad en costes ¿sí? aquí importa mucho afecta mucho el tamaño del mercado pero sobre todo queremos que esté validado ¿qué significa que esté validado? pues que cuando yo os he preguntado si vosotros sentís que lo que estáis haciendo resuelve un problema o una necesidad y vosotros en primera persona me habéis dicho que lógicamente sí es lógico cuando yo os he hecho la segunda pregunta de sí vale pero aparte de pensar vosotros que esto es una buena idea ¿hay alguien más ahí fuera que lo piensa porque lo necesita? eso significa que está validado es decir que todo aquello que vosotros pensáis respecto a vuestro modelo de negocio lo que habréis completado que definirá vuestro negocio no sea algo que pensáis vosotros sino que es algo que el mercado también os quiere validar ¿entendéis? es decir esto no va de lo que yo creo sino de lo que el mercado necesita validado significa que lo que el equipo emprendedor haya completado en el modelo de negocio sean lo que llamamos hechos y no hipótesis una de las cosas que más nos esforzamos en el curso en Dinamiza es desde el primer día hacerle comprender a la gente que las ideas que traéis de punto de partida a respuesta a vuestro negocio en principio nosotros las vamos a considerar hipótesis considerar las hipótesis es que nos la creemos relativamente ¿entendéis? pero no es porque desconfiemos es el método ¿vale? los americanos llaman a esto un gex un gex es menos que una hipótesis es una suposición o sea nosotros somos mucho más elegantes nosotros hablamos de hipótesis damos por hecho que no son suposiciones y el objetivo durante todo el curso es transformar esas hipótesis en hechos porque si conseguimos demostrar que son hechos entonces tendréis una posibilidad en el mercado ¿vale? y yo esto que os estoy contando os aseguro que lo aplicamos con empresas con startups con profesionales con todos es la nueva forma de crear negocios no hay más en este momento es la forma ¿vale? con lo cual si no está validado tendremos riesgo de mercado os recuerdo que vuestro principal riesgo el de todos es el riesgo de mercado y que todo esto lo hacemos para ahorrarnos ese riesgo de mercado ¿vale? ya os he dicho estamos en un momento de riesgo de mercado y lo que está claro es que todos los que estáis aquí sois buenos en alguien y es que sabéis gestionar como nadie el riesgo técnico la parte técnica nadie duda de ello las mejores mentes pensantes para saber cómo resolver los problemas de desarrollo de nuevos productos sois vosotros ahora bien tendremos que ver si esa capacidad la podemos orientar de tal forma que además solucione problemas reales de mercado que indudablemente el punto de partida es que sí ¿en qué tal vez necesitáis ayuda? es decir ¿por qué se justifica el programa dinamiza? pues para solventar la parte de riesgo de mercado que significa desarrollar y adaptar los resultados de vuestros conocimientos a productos y servicios que el mercado necesite y en la forma que lo necesite nosotros no vamos a dudar que vuestro conocimiento técnico es el mejor pero os queremos ayudar en validar la parte de mercado y de verdad que es muy difícil poner en marcha un negocio si la parte de mercado no está validada ¿vale? es una pata inexorable ¿cómo podemos ayudar a solventar este riesgo? pues con estas metodologías la herramienta partimos de la base de que todo lo que completéis en las primeras fases son las guess las hipótesis las suposiciones ¿vale? estos son los protagonistas de la metodología Steve Black Universidad de Berkeley creador del método del Cost of Development ¿vale? 90% de la metodología Lean Startup abajo que es Eric Ries toda esta metodología como os digo es la nueva forma de crear negocios y la nueva forma de innovar dentro de las corporaciones y allá está Alexander Osterwalder creador de la herramienta Business Canvas Model y además hay otra metodología que es la metodología Agile que la metodología Agile es muy utilizada dentro del ámbito de todo lo que es desarrollo de software pero que nosotros también la utilizamos porque significa la utilidad es que crea productos de una forma iterativa con el mercado ¿de acuerdo? no es lo que nosotros creemos sino lo que nosotros más el feedback del mercado nos va retroalimentando al final trabajamos con una herramienta que es el Business Canvas Model una metodología que es el Cost of Development y una metodología que es Agile y aquí fijaros sí que introduzco ya por primera vez el concepto de Startup ¿habéis oído hablar de Startup? ¿la palabra Startup? sí, ¿no? mayoritariamente todos habéis oído ¿vale? esto es muy bueno porque en el mundo formal vamos a llamarlo así hay dos definiciones de Startup como las buenas ¿no? o sea como todo el mundo habla de lo que es una Startup la gente normalmente suele vincular Startup a temas tecnológicos Silicon Valley etcétera ¿vale? Eric Ries que como os digo es el creador de la metodología Lean Startup lo que dijo es mirad una Startup es una institución humana esta es la traducción en castellano diseñada para crear un nuevo producto o servicio bajo condiciones de extrema incertidumbre ¿vale? claro si yo os pregunto oye vosotros lo que estáis creando ¿tiene incertidumbre? ¿sí? ¿consideráis que tiene incertidumbre? vale perfecto ahora no penséis en vosotros oye vosotros creéis que pensad en cualquier industria creación de coches vosotros creéis que las empresas que están creando nuevas soluciones de movilidad tienen incertidumbre respecto a las nuevas soluciones que están poniendo en el mercado ¿no? ¿sí? ¿creéis que sí? vale o sea lo que os intento llevar es a que en realidad lo que se está viendo es que detrás del concepto startup que en el primer caso está asociado a una incertidumbre extrema pero si vemos el segundo dice que es el creador la que digo Steve Black el creador de la metodología que os estudió de Loma dice una startup no es una empresa en pequeño una startup es una organización temporal en busca de un modelo de negocio escalable repetible y rentable ¿vale? todas las organizaciones como hemos dicho están cada vez más preocupadas por poner en contacto con el mercado nuevos productos o servicios porque los tiempos de vida os recuerdo que los tiempos de vida los ciclos de vida de los productos cada vez son más cortos esto les exige estar desarrollando constantemente nuevos productos o servicios que les permitan seguir en el ciclo de la vida de la empresa lógicamente cuando ellos piensan en la posibilidad de sacar un nuevo producto o servicio están buscando obtener modelos de negocios calables repetitivos y rentables y me da igual que tengas 10 años de antigüedad 1 año de antigüedad o 100 años de antigüedad porque ese nuevo producto o servicio que tú estás sacando al mercado para ti es nuevo es tan nuevo es tan nuevo luego veremos la diferencia que hay entre una startup y una empresa pero es tan nuevo como vuestro conocimiento científico que al final se condense en un producto o servicio y salga al mercado con lo cual lo maravilloso de esta metodología es que hubo un momento en el año 2013 que la Harvard Business Review lo que dijo es ostras resulta que hemos creado un método que en principio nos ayudaba a crear nuevas empresas en formato startup y hemos descubierto que lo mismo que aplica a empresas de nueva creación con unas determinadas características aplica a empresas consolidadas que quieren sacar nuevos productos o servicios al mercado ¿me estoy explicando? porque claro la Opel sabe hacer muy bien el Corsa y el Corsa lo hace hace 100.000 al día los que queráis es decir las empresas consolidadas saben hacer muy bien lo que ya tienen definido como modelo de negocio actual pero lo que se les da bastante peor es en hacer cosas que salen de su core de negocio ¿vale? Uber es increíblemente mejor buscando soluciones de movilidad que Opel porque Opel hace coches que es la tangibilización de una solución de movilidad pero Uber piensa en movilidad ¿entendéis la diferencia? ¿vale? entonces lo que estamos diciendo es que estas metodologías sirven para las spin-off para las start-up o para todas aquellas corporaciones que quieren sacar nuevos productos o servicios al mercado porque el principio es el mismo hagamos cosas que la gente quiere hacer ¿vale? Lean Startup es una manera de abordar el lanzamiento de negocios y producto basado en el aprendizaje validado aprendizaje validado significa que no es lo que yo creo sino que es lo que aprendo con el mercado y la iteración de los lanzamientos del producto para cortar los ciclos de desarrollo esto lo que quiere decir es que no pienso yo solo como es ese producto o servicio sino que de la interactuación con el mercado voy aprendiendo como tiene que ser ese producto o servicio yo creo que sabéis que estamos en un momento de co de co-creación de colaboración de co-petición ¿vale? estamos en un momento en que lo que estamos aprendiendo es que juntos pensamos mejor porque de forma separada ¿vale? y eso es un momento muy bonito eso es un momento óptimo ¿en qué somos diferentes las empresas y las startups o las spin-offs? pues fijaros en lo que os he contado del Opel y Uber las startups o las spin-offs lo que hacen es buscar sus modelos de negocio las compañías ejecutan sus modelos de negocio es decir lo que os digo Opel fabrica muy bien sus coches ejecuta el modelo de negocio de fabricar coches ¿vale? Uber es muy bueno buscando modelos de negocio en movilidad y esto sí que es una diferencia todos los que tenéis un proyecto que queréis traducir a una idea que queréis encontrar un modelo de negocio estáis en una fase de búsqueda no estáis en una fase de ejecución dentro de cinco años a lo mejor estáis en una fase de ejecución pero ahora estáis en una fase de búsqueda ¿vale? ¿en qué coincidimos? pues coincidimos en que todos queremos hacer cosas que a la gente le importen porque el problema siento mucho decirlo es que hay mucha gente que fabrica cosas que a la gente no le importan incluso conozco gente que se cabrean porque no le compran sus productos pero tío si estás haciendo algo que la gente no quiere no te enfades ¿vale? cambia el chip el chip es de hacer cosas que la gente quiera la metodología Lean es muy fácil de contar y tiene un gran reto para implementar ¿vale? pero es posible y por eso estamos aquí para ayudarlos fracasan más las startups las spin-off por falta de clientes que por errores en el desarrollo de productos esto no va de cuánto de buenos somos desarrollando técnicamente los productos somos muy buenos esto va de cuánto de buenos somos validando nuestro producto en el mercado ese es el reto ¿vale? estas son las fases de desarrollo de cliente nosotros en Dynamiza trabajamos la primera parte que es la parte de Customer Discovery ¿vale? más que suficiente la parte de Customer Discovery significa trabajar la parte de hemos encontrado un problema lo hemos validado en el mercado y nuestra solución puede resolver ese problema ¿entendéis? y muy importante lo que acabo de decir todos vosotros partid de la base de la solución y yo he empezado contando todo desde el punto de vista del problema ¿vale? esto es un gran reto que tenemos que trabajar con vosotros ¿qué nivel de validez le damos a lo que ya tenemos? pues lo que hemos dicho nosotros en principio vamos a pensar que todo lo que vosotros tenéis son hipótesis y el objetivo será validarlas en mercado y transformarlas en hecho empezaremos testando el problema luego la solución lo haremos get out of the building esto es una frase mítica de Lean Startup la validación de mercado es imposible hacerla desde vuestras oficinas desde vuestros laboratorios desde vuestros despachos eso es imposible lo que teníais que aprender dentro ya lo habéis aprendido ¿vale? ahora el reto está fuera dentro ya no se hace nada método científico porque tenemos hipótesis diseñamos experimentos generamos test y obtenemos lo que son insight este es el método estándar científico desarrollaremos un mínimo producto viable un mínimo producto viable es una forma para recopilar la máxima cantidad de información con el menor coste y el menor esfuerzo económico también veremos la diferencia entre cómo se desarrollaban productos antes y cómo se desarrollan productos ahora ¿vale? antes queríamos fabricar coches ahora lo que queremos son soluciones de movilidad esto es fundamental esto es un cambio que si os dais cuenta está cambiando el mercado todo ya es mayoritariamente un servicio y todo mayoritariamente puede acabar siendo un software ¿de acuerdo? es brutal los cambios que está habiendo en el mercado pues vamos a reflexionar sobre eso porque esos serán los nuevos modelos de negocio del futuro ¿vale? hablaremos mucho de la palabra pivote ¿vale? y no es porque nos gusta el baloncesto que también sino porque pivotar lo que significa es si algo no funciona podremos rediseñarlo y redefinirlo de una forma diferente ¿vale? lo harán los fundadores esto no es delegable o sea los que vengáis al curso serán los que lo hagáis los que lo hagáis porque el aprendizaje esto es un método experimental y esto hay que hacerlo y vivirlo en primera persona esto no es delegable ¿vale? pero insisto luego os contarán porque yo os tengo que decir ojalá luego Begoña me lo ratifique que en el fondo se lo pasan muy bien pero o un poco bien por lo menos ¿no? o sea que es divertido de verdad o sea es un reto pero cuando el reto te lleva a algún sitio entonces es una aventura y eso está bien ¿vale? el problema es cuando el reto ni lo puedo resolver y encima no me lleva a ningún lado pero no este reto te lleva a un lado ¿vale? te lleva a un buen momento ¿vale? ¿cómo lo plasmamos? en el Canvas esto ya os he dicho la aventura del Canvas ciclos iterativos get out of the building Steve Black no hay hechos dentro de la oficina están fuera y ahora ¿qué hemos aprendido del emprendimiento científico y de la primera edición del programa Dinamiza? pues fijaros hemos aprendido que uno se aprende a transformar el resultado de la investigación en un modelo de negocio que este es el punto de partida fundamental ¿vale? dos que habéis aprendido a escuchar al mercado a validar o no sus hipótesis y en función de ello a pivotar el modelo de negocio tres que habéis aprendido a gestionar el time to market es decir el tiempo que os cuesta llegar al mercado del desarrollo del producto principal gracias al desarrollo de servicios auxiliares es verdad a veces tenéis tiempos de desarrollo muy largos y lo que pretendemos es que encontréis otras vías de ingresos hasta que eso pueda estar en el mercado ¿vale? que habéis aprendido a colaborar con socios industriales con otros grupos de investigación con canales privados con grandes players esto Javier ya lo ha dicho la colaboración es súper importante ¿vale? que habéis sabido no solo investigar sino ser creativos esto es muy bueno ¿vale? bueno hubo un día que hicimos un ejercicio de creatividad en el ¿os acordáis? hicimos un ejercicio de creatividad Begoña se ríe ¿vale? la creatividad se puede educar ¿vale? pero aún así sois mucho más creativos de lo que a veces pensáis o piensa la gente ¿vale? que no os paréis ante los posibles problemas y las barreras de entrada este método lo que te dice es que al final muchas cosas hay que resolverlas con una palabra que llamamos nosotros bootstrapping ¿no? que es de una forma manual que habéis aprendido a pedir ayuda todos fueron capaces de hablar con diferentes stakeholders que les aportaron valor al menos con 30 stakeholders esto es muy bueno también porque cuando se os dice el primer día que esto va de salir fuera del edificio todos tenéis una reticencia natural que es yo esto no sé hacerlo yo esto no voy a poder además te lo dicen muy serio te cogen aparte y te dicen mira esto para mí no es ¿vale? vale pues todos han podido hacerlo todos que todos consiguieron fórmulas clave en sus negocios sexys y orientados a mercado de A3 claro yo el primer día yo siempre evalúo los proyectos con una serie de hitos porque cada día hay una serie de tareas y yo me acuerdo el segundo día que les dije yo quiero propuestas de valor sexys ¿vale? o sea eran infumables de verdad o sea eran propuestas de valor científico eso lo siento de verdad o sea lo que hay detrás es maravilloso pero el front no puede ser ese ¿vale? todos consiguieron traducirlo en cosas que la gente pudiera entender cuatro todos empezaron a compartir la importancia del time to market claro como sois científicos es como que investigamos investigamos pedimos un proyecto seguimos investigando y demás claro en mercado es muy importante llegar cuanto antes porque hay momentos de oportunidad nosotros teníamos un proyecto en concreto que tenía un momento de oportunidad brutal o sea no es indiferente que llegues en un mes que llegues en ocho en ocho meses se te han comido el mercado ¿de acuerdo? porque el primero que llega es al final queda ¿vale? con lo cual al final tenemos que combinar el corto con el largo ¿vale? hay que encontrar las dos que más de la mitad de los participantes van a constituir su EBT y he sido muy prudente aquí porque yo creo yo creo que todas van a constituir EBT ¿vale? dos minutitos de gracia ¿vale? pero de verdad o sea y nosotros no les hemos forzado en ningún momento al contrario o sea ha salido de ellos por diferentes motivos uno es porque necesitaban financiación en el corto y es más fácil conseguirla otro es porque se han dado cuenta de que el time to market está cerca y es una oportunidad de mercado y quieren constituirla o sea extraordinario ¿vale? que todos los equipos han reflexionado sobre la necesidad de tener un perfil determinado para liderar el negocio esto es súper importante también y nos lo han contado también tanto Ángela como Javier el tema de ¿quién va a liderar todo esto? ¿quién va a ser el CEO? ¿vale? esto es muy importante también una cosa es el conocimiento científico y otro liderazgo de un proyecto pero necesitamos unas características determinadas luego que el equipo es muy importante estar solo es muy duro teníamos un proyecto que estaba una persona solo y es muy duro ¿vale? y que sois buenos también en esto mucho mejor de lo que os creéis no tenéis que asustaros se puede y se disfruta o sea yo creo que es una gran oportunidad para lanzar o sea saltar a veces una barrera que nos la ponemos más nosotros que un tercero ¿vale? y por último beneficios de emprender simplemente éxitos de transferencia introducir avances científicos en el sistema producido riqueza e innovación participación en la sociedad y en sus beneficios reputación personal local institucional y nacional vínculo ciencia tecnología economía y nuevas oportunidades actividades punteras nuevas empresas en sectores emergentes utilidad de la investigación satisfacción y salir fuera de tu zona de confort el otro día hay una frase que me pareció preciosa dice la vida comienza fuera de tu zona de confort hostia es que es brutal es verdad la vida comienza fuera de tu zona de confort y estamos todos cada uno en lo nuestro dentro de nuestra zona de confort ¿vale? pues esto os permite salir fuera una frase muy interesante que muy línea startup es falla rápido falla barato nosotros no garantizamos que todos los proyectos que pasen por aquí van a triunfar ni mucho menos lo que estamos diciendo es que por lo menos habrán tenido una oportunidad en el mercado para saber si funciona o no no sé si me explico con lo cual no estaremos tres años desarrollando algo para luego enfrentarlo al mercado y no saber si funciona aquí por lo menos en cinco meses ya tenemos pista que está muy bien que está muy bien y luego tú eres el protagonista aquí tenéis algunos testimonios ¿no? de lo que ha supuesto participar en problemas de este tipo pues comprenderás que el fallo es la garantía necesaria del éxito comprendes el mercado y lo útil que puede ser me ha permitido liderar un equipo de personas y descubrir que soy capaz de hacer otras tareas diferentes a la investigación cada día es una alegría cada día aprendes algo nuevo en contacto con el mercado redefinirás lo que es éxito contribuís al desarrollo de tu entorno y eso te llena de satisfacción el mayor riesgo era perder el tiempo construyendo algo que no fuera a ir adelante pero tampoco lo vimos como un riesgo tienes que aprender a convivir con la incertidumbre es tu día a día pero volvería a repetir el proceso estoy siempre en fase de búsqueda esto ya lo veréis como se os mete dentro siempre viendo donde puede haber una necesidad y pienso en ello antes que en lo que yo sé hacer sí, volveríamos a emprender es un desafío constante y a la vez un trabajo que gratifica mucho cuando ves que consigues todo lo que te has propuesto no nos vemos ahora mismo trabajando por cuenta ajena ser tu propio jefe también te da ventajas que trabajando para otros no tienes y como dijo Peter Drucker allí donde hay una empresa de éxito alguien tomó alguna vez una decisión valiente muchas gracias pues muchas gracias Luz por esta magnífica charla si os parece si tenéis preguntas para alguno de los tres ponentes pues adelante yo quería preguntarle a Javier no es incompatible soy César Domingo del IFIC no es incompatible perdón del Instituto de Física Corpuscular no es incompatible tener dedicación exclusiva al CSIC como investigador científico científico titular y hacerse emprendedor quiero decir no exige tanto que te retira de tus digamos obligaciones o tareas como investigador o no se resentirían los números que has dado tú antes por ejemplo de índice de calidad o impacto de calidad científica y demás si todos nos pusiéramos a emprender y a hacer nuestra empresa a lo mejor el índice de innovación subiría pero yo me temo que los otros bajarían la gente más es 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 no me parece muy realista un 10% es 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 se ha ido generando y se han ido implantando y la compatibilidad, pues hombre, lo da el tiempo, la organización del grupo, la priorización en tiempo en función de circunstancias, qué es lo que quiero hacer este año, con quién cuento, a medio o largo plazo cuál es mi estrategia y se puede ir organizando. La relación y el esfuerzo que hay que dedicar a actividades vinculadas, relacionadas con la propia spin-off, se genera a nivel institucional, mediante contratos, igual que con cualquier otra empresa, para que eso sea transparente, haya trazabilidad y se hace siempre de consenso con la spin-off, las necesidades que tiene, las capacidades que el grupo puede aportar y seguir aportando, una vez que se ha constituido, un año, dos, lo que proceda, pero siempre en el marco… La experiencia es que la gente que ha decidido, que es buen investigador, que ha decidido a su transferencia, no ha visto de nada, no ha visto de nada, no ha visto de nada. Pero no ha sido el caso de los investigadores que, efectivamente, no sean muy excelentes en nuestra actividad y en la actividad, pero no ha sido el caso de los investigadores que, sí, es verdad que cuando emprendes una aventura de crear un spin-off y vincular al grupo con un desarrollo más cercano de transferencia, eso es verdad que es una relación más compleja, hay que organizarse mejor, requiere algo más de esfuerzo, pero no conozco ningún grupo de investigación, que haciendo contratos con empresas, patentes y licenciando empresas y asistentes, montando spin-off o haciendo las cuatro cosas simultáneamente, haya perdido nivel científico. Ninguno. Es más, varios de ellos me lo han dicho muchas veces. Esto ha pivotado. Aquí hubo un momento en que yo me metí en esto, en transferencia, pensé que iba a ser doloroso y ha pivotado en positivo porque las empresas incluso les gustan que publiquen. Muchas veces los investigadores dicen, no, si colaboro con empresas no voy a poder publicar. En el 25% todo lo que se hace con empresas acaba publicándose y en revistas de calidad. Cambiará un campo de otro. Hay sectores más clásicos industriales, científicos más, pero en general ninguno podrá haberse echado atrás igual porque los recursos y la capacidad de organización no es la misma a lo largo de un periodo de 10 años o 15, depende. Pero realmente a ellos sí os queremos animar. El proceso es creciente y es compatible. Es decir, es que pongo la mano en el fuego de más de 20 años viendo a grupos del Consejo y algunos de fuera del Consejo que eso lo han hecho compatible, con esfuerzo. Aquí no nos vamos. Lo importante de lo que has dicho, además de ser compatible, es que te alimenta. O sea, según el tipo de investigación que haces, el tener esa posibilidad de transferencia que no tiene que ser solo con EBT, o sea, que es patentes, es licenciar esas patentes, son contratos de I más D, al final está alimentando también de alguna forma, no solamente en recursos, en recursos de todo tipo, tu grupo. Y también te está poniendo un punto cerca de la realidad, de las necesidades reales. O sea, que en muchos casos es fundamental para hacer una buena investigación. No solo son de nuestros propios grupos. La interacción con empresas, con otros grupos, con otros formatos de socios, colaboraciones, es una alimentación también de ciencia de calidad, de ideas para nuevos proyectos, nuevas propuestas. Gracias. Soy Mónica Álvarez del Instituto de Geociencias y quería saber cómo se articula –una pregunta para los tres, no sé quién la puede responder–, cómo se articula cuando habéis dicho colaboración con la infraestructura, o sea, poder utilizar recursos de la infraestructura, ¿esto cómo se articula cuando, por ejemplo, es un servicio científico-técnico de un instituto? ¿A qué os referís exactamente? ¿La EBT puede disponer del equipamiento? ¿Eso cómo se gestiona? Sí, vamos a ver. En las primeras etapas, muchas de las spin-offs requieren, primero, formar a personal de la propia spin-off en procesos de la propia tecnología, que es la licencia. Requiere, en un momento determinado, hay que montar unas instalaciones, pues una instalación donde una empresa de cierto nivel tecnológico no se monta en dos días. Por mucho que haya un parque científico, tiene un coste, tiene ciertos servicios, igual no los tienes que implantar tú porque los necesitas, sino que, en un momento determinado, el instituto, el consejo, tu propio grupo, tus propios servicios de este instituto, pueden ser compartidos con el personal de la empresa, con un proyecto de investigación colaborativa, donde, igual que con cualquier otra empresa privada, se ponen precios, se valoran los recursos del instituto, se habla con la gerencia y la dirección del instituto para no sobrecargar qué espacios hay, que no se aturen ciertos servicios, pero eso se vinculiza a través de un contrato de investigación que firma la PINOC con el CSI, con la supervisión nuestra y con la gerencia y la dirección del instituto para que eso sea compatible con la actividad diaria de otros grupos de investigación, de otras necesidades o servicios o de otras empresas que contratan con el propio grupo. Digamos que valoramos las necesidades de lo que podemos aportar. También con una idea que son etapas iniciales, son etapas en las que, en un momento determinado, pues, oye, si tengo algún servicio de espectrometría de masas, no voy a comprarme un espectrometro de masas que vale 400.000 euros. Pues, eso se valora y se tiene en cuenta para que apoyar de esa manera a que la empresa vaya avanzando en las primeras etapas donde igual la capacidad económica para implantar todo aquello que nos gustaría, pues, no es posible hacerlo de golpe. Y hay otra cosa importante, y es que el CSIC es patrón en muchas zonas de incubación, y colabora también con el Ayuntamiento de Madrid, que tiene muchos espacios de incubación. Es decir, que aquellas empresas, por ejemplo, que no requieren o que podrían empezar a montar su infraestructura, tienen zonas para los primeros años para poder incubarse. O sea, que al final, lo que dice Javier, cada caso se trata, se mima, y con nosotros se le busca la mejor solución, porque es que el CSIC es muy diferente, y entonces hay negocios que efectivamente requieren inicialmente unos laboratorios que no tienen sentido. O sea, tendrás primero que arrancar, utilizar esos laboratorios, o se pueden utilizar a un precio razonable e incluso sin precio con el CSIC, pero claro, y luego todo eso se revisa, se revisa para que al final la gente, cuando ya está en situación de despegue, despegue realmente y se vaya del CSIC. Pero hay diferentes métodos de incubación y de ayuda. Se nos parece, como Luz se va después de, en breve, si hay alguna pregunta para ella, si no, si son preguntas para Ángela o Javier, pues las dejamos para el final de la jornada, para no retrasar más. ¿Hay alguna pregunta más a la última ponente? ¿Les has dejado reflexionar? ¿Es divertido? Es divertido, es decir, al final acabas compartiendo cosas muy personales, de tus ideas, de ser creativo. Nos hemos encontrado que entre los propios grupos de emprendedores muy diferentes, pues han ido dándose ideas, han ido apoyando, estableciendo contactos, que aquí dos se han sentado con otro grupo, ¿no? Es decir, que al final es una labor que incluso, a veces yo se lo comento a Ángela y a Javier Mayra y a Beatriz, es decir, que aunque no fuera para montar una spin-off, este ejercicio de ver cuál puede ser el mercado, el nicho, cómo eso nos debemos aproximar, de qué costes reales estamos pensando si alguien quiere colaborar con nosotros, se podría hacer en todos los grupos del consejo que pudieran dar ese... Es decir, voy a estudiar qué estoy planteando de colaboración con tercero, porque al final transferencia es colaborar, ¿vale? Y eso no solo para montar una ABT, porque a veces vienen las empresas, nos vienen a pedir cosas y como no nos paramos, y las hacemos, y como no nos paramos a pensar, no sabemos cómo podemos hacerlo mejor y con mucho más retorno y mucha más visibilidad del esfuerzo que se da. Coincidiendo en lo que tú dices, es verdad que todos hemos hecho proyectos europeos y la parte de impacto nos impacta. Realmente entramos ahí y decimos, y aquí contamos, en la parte de impacto, bueno, pues todo este ejercicio de intentar hacer transferencia, al final nos van a ayudar también al desarrollo de esa parte de una forma adecuada, es decir, viendo un mercado, cómo el proyecto va a tener realmente repercusión en ese mercado, etc. Bueno, hacemos una pequeña pausa, la vamos a cortar un poquito con respecto al programa para no alargar mucho la jornada. Si os parece, estamos de vuelta a las 12 en punto. Lo que sí os pediría también, por favor, a los que no hayáis dado vuestro nombre a la entrada, porque ya estábamos dentro, si nos lo podéis dar, ya si os tenemos en contacto, os enviamos información para próximas jornadas, etc. Os lo agradecemos y recordaros lo de los talleres que hay y el próximo curso. Muchas gracias.